El distrito anuncia operativo sorpresa en diferentes farmacias de la ciudad debido al alza de los precios de los medicamentos. Claro, como está otra vez de moda el tema, vamos por favor, como está otra vez de moda el tema de la pandemia, el rebrote que las autoridades nos lo están metiendo por los ojos, y bueno, y es real, los números así lo dicen, los precios de los medicamentos se han ido nuevamente a las nubes. Y según escuchaba por ahí, la caja de estos barbijos que son desechables, costaba 20 bolivianos y cuesta 40, 60, 70, en fin, y solamente por nombrar uno. Por eso es que el fiscal ya ha tomado conocimiento de esta situación y ha anunciado operativos sorpresas en las farmacias. Llamamos a la reflexión a los señores dueños de farmacia, dueños de laboratorios que no cometan el delito contra la salud pública, porque sabemos bien que el tema de especular los precios también atenta contra la salud pública de las personas, porque hay personas que no pueden comprarse y lastimosamente algunos llegan incluso a fallecer por no tener el dinero para realizarse un laboratorio, internarse en una clínica, o quizás comprarse un medicamento en una farmacia. Son controles sorpresivos que hemos estado realizando. Invitamos a las instituciones públicas, las personas, como dice la constitución, cualquiera puede denunciar también ante un hecho donde una farmacia, una cadena de farmacia, un laboratorio, cadena de laboratorios, clínicas, cadenas de clínicas, estén atentando contra la salud pública de las personas que procedan a denunciar. La fiscalía, conjuntamente con la policía boliviana, no vamos a permitir que vengan a querer avivarse de las desgracias de la gente y jueguen con la salud también de la sociedad.